Música Muy bien, estamos a la luz de una nueva temporada de Street Fighter V Y al mismo tiempo también ahora hay que aprender Cómo utilizar los nuevos V-Triggers para hacer que los personajes funcionen Aún el juego sigue siendo bastante reciente Aún estamos en una etapa de seguir aprendiendo Cuál es la manera más óptima de utilizar los nuevos V-Triggers Y también saber cuáles son los mejores en cada macho Pero en este de aquí, en este macho que tuve Tan solo entro en línea después de un tiempo Y me encuentro con otra mica tratando de aprender Cómo utilizar esta freaking Nadeshko con la nueva silla Y claramente se nota que ambos seguimos aprendiendo Pero esta pelea me divierte mucho con esto Y espero que ustedes están bien Hasta la próxima, disfruten la pelea I'll kick your ass All right, let's begin Round one Fight Fear Arun Daria I gotcha How's that? Daria Daria How's that? How's that? Ther Arun 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Final round. Fight. Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos demasiado cerca ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!